La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, señaló que en caso de que no se llegara a realizar más la fórmula 1 en la capital del país, se buscará realizar otros espectáculos de este tipo para que la Ciudad de México no pierda su imagen internacional. Así lo señaló luego de que ayer la capital del país perdiera su derecho preferente de conservar la realización del evento para 2020, aunque la mandataria capitalina dejó claro que, eso no quiere decir que deje de hacerse, reiteró que se buscan formas de financiamiento a fin de conseguir los 400 millones de pesos para que el espectáculo de la Fórmula 1 se mantenga en la Ciudad de México en los próximos años. Seinbaum comentó que, anteriormente el evento costaba 800 millones de pesos y aunque la oferta se logró reducir a 400 millones de pesos, de todas maneras nos parece muy alto, mencionó que en años anteriores los recursos eran aportados por el gobierno federal a través del Fondo de Turismo, pero al reorientar los esfuerzos turísticos al Tren Maya ya no se podrá contar con ese apoyo. El asunto es si la Ciudad de México puede aportar ese recurso, desde nuestra perspectiva pues son muchos recursos para que se realice Fórmula 1, entonces claro que nos interesa, pero es una erogación muy fuerte de los recursos públicos, expuso. Por ello la jefa de gobierno indicó que se buscará no solo financiamiento público, sino también con algunas empresas, pero no es trivial tener 400 millones de pesos por más que hagas una colecta, abundó que en caso de que no se llegara a realizar más la Fórmula 1 en la capital del país, se buscará llevar a cabo otros espectáculos de este tipo para que la Ciudad de México no pierda su imagen internacional. Recordó que el análisis de la realización del evento es a partir del próximo año, pues la realización del Gran Premio 2019 está garantizada para el 27 de octubre en el Autódromo Hermano Rodríguez.